A poco más de un año desde que comenzara la pandemia de COVID-19, las muertes por hambre superan a las provocadas por el virus. Así lo revela un informe de la Organización Humanitaria Oxfam. Las cifras presentadas apuntan a que al menos 11 personas mueren cada minuto por el hambre extrema, causada por la combinación letal de conflictos armados, la crisis climática y el impacto dejado por la pandemia. En general, 155 millones de personas en todo el mundo viven ahora en niveles de crisis de inseguridad alimentaria o peor, es decir, 20 millones más que el año pasado. El informe también enumera los países denominados como los peores sitios de hambre, entre los cuales figuran Afganistán, Etiopía, Sudán del Sur, Siria y Yemen, todos ellos envueltos en conflictos armados. El hambre sigue sirviendo como arma de guerra, que priva a los civiles de alimentos y agua y obstaculiza la ayuda humanitaria. La gente no puede vivir con seguridad ni encontrar alimentos cuando sus mercados son bombardeados y las cosechas y el ganado son destruidos. La organización instó a los gobiernos a actuar con urgencia para abordar la inseguridad alimentaria y sus causas, resaltando al mismo tiempo que el gasto militar mundial aumentó en 51 mil millones de dólares durante la pandemia, una cantidad seis veces superior al presupuesto que la ONU necesita para acabar con el hambre.